... Muy buenas tardes, siendo el lunes 15 de mayo del 2017, les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Polsa TV. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno positivo, eso sí que el índice de Zampi BVL Pro Select subió un 0,4% y cerró en 419,6 puntos, mientras que los demás índices presentaron el siguiente desempeño. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado de la jornada de hoy fue de 45.539.419 soles y la acción más negociada fue Credit Corp con un total de 12.444.827 soles. El precio de los metales básicos tuvo un comportamiento positivo el día a día del cierre de las 4 de la tarde respecto a los metales preciosos e industriales. Tenemos a continuación las siguientes cotizaciones. Durante la semana, los índices de renta variable americanos tuvieron resultados mixtos. El Nasdaq obtuvo una rentabilidad de 0,3%, mientras que el Zampi 500 y el Dow Jones retrocedieron en 0,3% y 0,5% respectivamente. Las solicitudes iniciales de desempleo para la semana del 6 de mayo sorprendieron a la baja el consenso y el salario real por hora creció en 0,4% por encima del crecimiento esperado en el mes de marzo. Por otro lado, la inflación en abril registró un incremento de 0,2% en línea con lo esperado. En términos anuales, el incremento de la inflación fue de 2,2%, una desaceleración respecto al mes de marzo. Cabe resaltar que la probabilidad implícita de un alza de tasas en la reunión de junio de la Fed cerró la semana pasada en 97,5%. Pasando a otro tema, no olviden que el próximo 12 de junio inicia el curso de especialización, prevención y gestión del riesgo de lavado de activos, donde le mostraremos al participante las principales definiciones, modalidades, así como las entidades que previenen el delito de lavado de activos. Para mayor información sobre este interesante curso, pueden ingresar a www.bursen.com.p Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Inteligo Sociedad Agente de Bolsa por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean mayor información, la encuentran en nuestra página web en www.bvl.com.p y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día de mañana. ¡Gracias!